Estamos trabajando para ver si logramos establecer con Filipinas, con la República de Filipinas, un convenio donde se pueda buscar recursos para seguir investigando en materia de coco y sobre todo fomentando la plantación de huertas comerciales que son muy rentables, por cierto. Ellos aportarían toda la experiencia que tienen porque Filipinas es un país altamente productor de coco. Tienen alrededor de unas 3 millones y medio de hectáreas de palmas y ellos tienen una gran experiencia y el coco es uno de los ingresos más importantes de ese país. Pero además nos han dicho que también están en posibilidades de aportar recursos para generar el desarrollo de lo que es la industria del coco. Exactamente. ¿Sería con Tabasco el convenio? No, es a nivel nacional a través del sistema producto coco nacional y del Consejo Nacional de Productores de Coco. Ahí nos reunimos los estados productores.